Me confirman que todo bien, así que muy buenos días a todos los que se conectan desde América Latina. Buenas tardes a todos los que se conectan desde Europa. Vamos a revisar actualmente en los mercados financieros en el penúltimo seminario de esta semana. Partamos revisando inmediatamente, como hemos visto esta semana, siempre lo que nos fijamos es el VIX, el V-O-L-X, que es el ticket de la plataforma, que es el índice de miedo de mercado. Y nuevamente vemos un PIB empezando al alza, subiendo el día de hoy un 5%, principalmente por este tema de la guerra comercial, que golpea bastante fuerte a las tecnológicas. Una guerra que hace dos semanas atrás estábamos muy cerca que Trump y el latino se dieran la mano y se firmara un acuerdo en Washington o en China. Para eso el mercado ya lo daba por descontado, subiendo el mercado, subiendo el cobre. Y de una semana para otra cambia completamente el panorama, parten los nuevos aranceles de Estados Unidos a China, China quiere tomar represaria y se enrolla bastante el panorama. Y al parecer en el corto plazo, ni siquiera este año podríamos tener... ...hacer esta guerra comercial, incluso se podría alargar por años, salen algunos informes de algunos bancos tanto asiáticos como de Estados Unidos. Ya, así que bastante confuso, vuelve la incertidumbre al mercado, vemos caídas en el precio del cobre y también caen los principales índices a nivel global. Junto con eso, tuvimos datos negativos en China durante la noche, tuvimos datos negativos de PMI en Europa, datos negativos de PMI en Japón, que también afectan negativamente al mercado en la sesión de hoy. Alexander me comenta cómo deboleuro con el tema de las elecciones, ya lo vamos a revisar en la plataforma, el fin de semana tenemos elecciones en Europa, es muy probable que Teresa May, de hecho se habla que podría dividir a su cargo, de hecho mañana o antes de estas elecciones del fin de semana, o también, como ya ha salido de tantas veces, recuerden que ha estado muchas veces en la pared y ha logrado salir por el tema del Brexit, probablemente pueda salir ahora, pero lo más probable es que renuncie ante estas elecciones. ¿Qué otra cosa? Ya vimos los datos, Teresa May, el Bitcoin, el Bitcoin cae bastante fuerte, recuerden que ayer veíamos que tenía máximos decrecientes, o sea tenía dos máximos, tenía una especie de doble techo, pero de máximos decrecientes, por lo tanto decíamos que técnicamente veíamos una presión más a la baja que al alza, que sí podía cambiar en cualquier momento, o sea el Bitcoin va hasta que salga una noticia positiva y se disparaba y le decía no sería raro que llegue a 10.000 durante esta semana, pero cae bastante fuerte en la sesión, más de un 5%, porque Israel no lo reconoce como una moneda, ya eso nuevamente afecta negativamente el, sí, así como dice Edgardo, el Bitcoin se pegó el pencazo porque Israel dijo que no lo consideraba una moneda. ¿Qué otra cosa? Las actas de ayer del FONC ya se fortalece en cierta medida el dólar, bueno, está actuando como refugio, si revisamos acá el mapa general, y el dólar se fortalece frente a todas las monedas, solamente el yen se fortalece frente al dólar porque ahí tenemos dos monedas que son refugio, tanto el dólar como el yen, pero fortaleza el dólar frente a las principales divisas, porque en las actas del día de ayer del FONC de la última reunión de la Reserva Federal de Estados Unidos, no se dan luces de que la FED pueda bajar la tasa de interés que es lo que quiere el mercado para una ayuda, un segundo aliento para que pueda subir en estos momentos que está bastante golpeado por la guerra comercial. Debido a eso vemos fortaleza en el dólar, uno por la acta de la FONC y dos porque está actuando como refugio el día de hoy. Inmediatamente después de este seminario tenemos el seminario de Pablo, que son los gaps en los precios y cómo interpretarlos, les dejo el link para que se puedan conectar. Inmediatamente terminando este seminario lo vamos a terminar minutos antes de las 10 de la mañana para dar el paso a Pablo, de hecho yo estaré como moderador, así que ahí los dejo todos invitados también para que se puedan conectar a este seminario. Entonces pasemos directamente a la plataforma para no perder tiempo y revisar la mayor cantidad de activos que alcancemos. Ya partimos como siempre con el triple cruce, las medias móviles exponenciales de 4, 18 y 40 períodos que utilizamos en el DAX. Recuerden que para entrar la de 4 tienen que cortar a las dos, para salir también tienen que cortar solamente a una. Por lo tanto acá nos da la entrada. Abre con gap bajista, hay cruce, ahí estaba la entrada en venta, bueno la hubiésemos agarrado acá y hubiésemos salido acá. Después nuevamente cruza la 18, por lo tanto acá nos dio nuevamente la venta, porque cruza las dos, recuerden que si cruza solamente a una no tenemos entrada, pero acá cruza la de 40, cruza la de 18 y mantenemos la venta, mantenemos, 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 mantenemos. Una muy buena entrada nos dio a eso de las 1 de la mañana, hora de Chile. Ya, pero muy buena venta. Como siempre lo comentábamos, el problema de esta estrategia es el horario para los que estamos acá en Chile, que son a las 1, 2, 3, 4 de la mañana. Ya, pero fíjense, una muy buena entrada, no brindó anoche, el triple cruce. Y ahora estamos cortos, estamos en venta. Ya nos acaba de haber una venta hace 10 minutos con el cierre de esa vela, con el cruce de, la de 4 cruza a la de 18 y corta a la de 40. Ya, así que estamos cortos en gráficos de 5 minutos para el DAX. Recuerden DAX, gráficos de 5 minutos. El Standard & Poor's. Comentábamos el día de ayer que era más probable que rompiese los 2.850, hasta que viésemos su vida en esta zona. Y el día de hoy ya se acerca a esta zona, a la zona de 2.800 a 2.820. Zona de soporte bastante fuerte, pero el escenario no es el más alentador. Por lo tanto, es bastante tentador entrar en compra en este nivel, entre los 2.800 a los 2.820. Pero sí entraría con un volumen menor a lo normal. Si generalmente operan con un lote, entran con 0.4, con 0.5. Porque no sería raro que el Standard & Poor's se vaya acá, a los 2.740, 2.760. Pero técnicamente, fíjense acá, esto sí cae un poco más, podríamos ver algún giro del RSI. Por lo tanto, técnicamente representa un muy buen nivel para poder comprar los 2.800 puntos con Stop Loss bajo los 2.800. Pero basta que, no sé, que China diga que pone aranceles a Apple, y veríamos fuertes caídas en el Standard & Poor's y en los principales índices a nivel global. Así que puede ser una muy buena alternativa de trading. Obviamente que hay que comprar cuando el mercado está cayendo, pero también hay que saber cuándo salir. Entonces, en este escenario, buenas opciones de compra, sí, pero con bastante cuidado, con Stop Loss, y no quedarse enganchado con operaciones. Ya, si entran en 2008-10, por ejemplo, y cae, y les toma el Stop Loss en 2007-90, casi no están muy apalancados, si no metieron todo su margen, no pasa nada. Siempre les digo, si pierden el 2, el 3, hasta el 5%, no pasa nada. Ya, el problema es que se compran acá, cae, rompe 2008, sigue cayendo, y aguantan, aguantan, dicen, ya, acá en la media de 200 sí que se da la vuelta. Y resulta que pasa de largo en la media de 200, llega acá, y puede seguir bajando. Entonces, no aguantan posiciones más de lo necesario. Tampoco se trata que si compran en 2,810 y baja a 2,807, la van a cerrar. Pero si el Standard & Poor's ya rompe los 2,800, en verdad, no tengo mucho que hacer con compra. Ya, lo que siempre les digo, espero el milagro de que se dé vuelta. Y claro, de repente puede haber un milagro, que salga alguna noticia positiva, pero la mayoría de las veces no van a tener un buen resultado operando así. Ya, entonces, en conclusión, llegando a buena zona, esperaría un poco más. Ya, los que tengan, eh, no podrían esperar, porque podrían buscar esta zona. Y cercano a 2,800, entre 2,800 a 2,810, realizaría compras con stop loss bajo San Mecha, bajo esa sombra, en gráficos de un día. Y ahí, si me toma el stop, inmediatamente, no comprar más fuerte de abajo, inmediatamente tomaría posiciones de venta para ir a buscar esta zona, los 2,740 a 2,750. El DAX, eh, hablábamos de esta zona de soporte, que no va a ir a buscar entre los 11,767 a 11,883. Hay que ver qué pasa acá. Eh, y va a depender mucho. Si vemos que el Standard & Poor's rebota en los 2,800 puntos, podría ser una muy buena opción para poder comprar. Como les decía, el tema de la guerra comercial es muy poco probable que se solucione dentro de esta semana, dentro de los próximos meses. Pero sí se podrían calmar un poco las aguas. Y eso daría un cierto impulso a la renta variable para ir a buscar esta zona. Podríamos ver la lateralización quizás en el precio del DAX como en el Standard & Poor's. Ya que empieza a lateralizar acá entre los 2,800 a los 2,850 y empieza a caer. Ya, por lo tanto, se podrían dar buenas opciones de compras, pero va a depender exclusivamente de lo que pase con esta guerra comercial. Eh, el sector industrial es el Dow Jones en Estados Unidos, el US-30 llegando a un móvil de 200 períodos, que era el objetivo que comentábamos ayer, los 25,400 puntos. Eh, y atento, acá tiene, tiene como pinta de que esto va a romper y se va a buscar los 25,000. Ya, todavía acá no vemos ninguna señal de cambio de tendencia. El RSI aún con espacio para seguir cayendo. Por lo tanto, veo probable caídas en el Dow Jones, en el US-30, hasta los 25,000 puntos. El sector tecnológico, el más afectado, el que se está desencadenando mayor fuerte, esta guerra comercial, eh, buscando el soporte que comentábamos el día de ayer. Y creo que podríamos ver rupturas y quizás ir a buscar acá la media móvil de 200 períodos, donde podríamos ver algún tipo de recuperación en el precio. A mucho ojo con la tentación acá de comprar, menos el Nasdaq, que es donde se está desarrollando. O sea, el que tiene el impacto más fuerte, por así decirlo, que tiene la culpa, es el sector tecnológico. Entonces, si me compro en Nasdaq, puede ser, puede que suba, pero prefiero comprarme en Standard & Poor's en 2008 y comprarme en Nasdaq acá. ¿Ya? De hecho, se podría dar que el Nasdaq baje y que el Standard & Poor's suba un poco. Ya, por lo tanto, por ahora, no realizaría ningún tipo de compra en el Nasdaq. Eh, el IBEX, lejos de la zona de compra, que era los 9.500 puntos, ya llegando a los 9.000, eh, y si el mercado sigue cayendo, pero creo que, creo que quizás podríamos ver un FENO, quizás se podría como relajar un poco las noticias. Por lo tanto, eh, compraría acá, entre los 9.000 y los 9.040, con un stop bien acotado. ¿Ya? Aunque fíjense acá, igual hay presión bajista con el RSI. Pero, eh, aquí hay una operación con muy, muy bajo margen, eh, para jugársela aquí con compras, con stop loss, bajo los 9.000 puntos. Amigo. Eh, así que mucho ojo con eso, eh, y como les decía, en caso que les tome el stop loss, inmediatamente cerrar las operaciones, porque en el caso, el SPA 35 podría caer a la zona de 8.750, 8.820 puntos, ¿ya? Entonces, mucho ojo en este tipo de mercado, que es bastante tentador cuando está llegando, eh, a zonas de soporte, poder realizar compras. Eh, el Nikkei, también, llegando a la zona de soporte, eh, entre los 20.600 a los 20.900. En caso de rupturas de esta zona, podríamos buscar los 20.000 puntos, el RSI con algo de impulso, todavía con presión bajista, por lo tanto, eh, más probabilidades de que Baji vaya a buscar esta zona, los 20.600 a 20.620 puntos. FUCSI 100 cayendo bastante fuerte con la, el tema de las elecciones, la posible, de Teresa May, por lo tanto, es bastante probable que rompa este nivel, ¿ya? Veo un FUCSI 100 cercano a esta zona, a los 7.030, ¿ya? Se confirmaría un poco si rompe este nivel de soporte. El RSI igual con espacio para seguir cayendo. El TINOUT. Ya, rompiendo máximo, recuerden que, eh, casi siempre les comento la relación inversa que existe entre el bono, el perdón, entre el rendimiento del bono y el precio del bono. Las actas del FONC del día ayer, donde, eh, por ahora no dan luces de que puedan bajar la tasa de interés y el rendimiento del bono baja, con lo cual el precio del bono sube. Por lo tanto, las proyecciones son alcistas para el precio del TINOUT. Yendo a buscar los 125.50. El bono alemán, también bastante similar, eh, como que comentábamos el día de ayer, yendo a buscar la zona de 167.90, 168.17. Eh, revisamos divisas bien rápido. Eh, partamos con dólar peso, cotizando ya muy cercano a los, eh, 700 pesos. Los 700 pesos es una zona, eh, entre los 6.98 y los 701, una zona de resistencia bastante fuerte, que el año pasado tocó tres veces y bajó. Pero, con el escenario actual, hay bastantes probabilidades de que el tipo de cambio pueda subir y pueda romper, eh, incluso en las próximas semanas llegar a la zona de 730 pesos. Eh, como les decía, técnicamente, eh, no es un nivel fácil de romper, pero, eh, principalmente, el, o sea, hay varios factores, pero el principal es la guerra comercial. Ya este tema de la guerra comercial, que en el corto plazo no debiese solucionarse, por lo tanto, debiésemos seguir viendo caídas en el precio del cobre, lo que impulsaría al alza el tipo de cambio local. Junto con eso, tenemos un dólar que está actuando como refugio, con una FED que no quiere bajar la tasa de interés, que eso fortalece al dólar, es como casi como que subiera la tasa. Eh, un dólar actuando como refugio. Y en Chile, eh, acabamos de tener el PIB, el Producto Interno Bruto, del primer trimestre, eh, un 1,6%, bajo el 1,8%. Está bastante difícil crecer al 3,5%, eh, que se esperaba a principio de año. Por lo tanto, un peso chileno que también se va depreciando. Ya debido a todos estos factores, la presión es más alcista que bajista para el tipo de cambio local. En mercado nunca se puede asegurar lo que va a pasar. Aquí voy con esto. Mucho ojo a las posiciones de venta. También puede ser que el tipo de cambio acá retroceda. Entonces, los que se la quieran jugar con una venta, lo pueden hacer obviamente, pero mantengan hasta 703, 704 como máximo. O sea, si el tipo de cambio local ya se va a 705, 706, no tienen nada que hacer en venta. Porque es probable que se vaya a los 710, que está el primero de resistencia, después están los 722, después los 733, por ahí. Ya, incluso 750, que marca máximo. Un escenario poco probable. Ya, entonces, es bastante tentador. Como les decía, técnicamente puede ser, pero fíjense, el RSI no está dando ninguna señal de cambio de tendencia. El panorama a nivel internacional es más alcista que bajista para el tipo de cambio. Pero podría darse una caída en el tipo de cambio. Ya, pero lo que voy, mucho ojo. Si ven que el tipo de cambio ya está en 703, 704, máximo 705, les recomendaría no aguantar esas ventas. Porque, claro, si quieren aguantar hasta los 730 y estar ahí dos, tres meses con la operación, ya, el problema es de cada uno. Ya, entonces, y yo soy de una visión un poco más alcista que bajista. Ya, muy importante lo que pasa el día de hoy. Y si el día de hoy el tipo de cambio local cierra sobre los 700 pesos, sería un aumento todavía en las probabilidades de que el tipo de cambio pueda seguir subiendo en las próximas semanas. Ah, pero como siempre les digo, en el mercado nunca vamos a tener la última palabra ni la seguridad de lo que va a pasar, sino que íbamos viendo el escenario más probable y menos probable. Y por ahora, el escenario más probable es que el tipo de cambio local pueda romper los 700. Así que, mucho ojo con esas posiciones de venta. PME acaba de salir bajo lo esperado, así que probablemente damos algo de debilidad del dólar a nivel internacional. La Australia no se ha movido mucho, está cerca de los niveles. Entonces, el USCAT, ya comentábamos este nivel, este es nuestro nivel objetivo, se mantiene plenamente vigente la visión alcista para el dólar versus el canadiense, buscando los 1.3621 a 1.3656. Bueno, y por último, disculpen que corte el seminario rápido, pero tengo que hacer la conexión con Pablo. El dólar yen, comentábamos de que debiésemos ir a buscar esta zona, pero veíamos que el yen es la única divisa que se fortalece frente al dólar en la sesión del día de hoy, por lo tanto, tenemos que llegar a esta hora, buscando los 109.61, e incluso podríamos ver el dólar yen yendo a buscar el 38.2 de Fibonacci, entre los 108.73 a los 109. Así que, muy atentos con eso. Disculpen por qué no alcanzamos a revisar todos los instrumentos, mañana lo vamos a hacer un poco más extenso. Recuerden que el sábado tenemos seminario justamente sobre el dólar, ya que a pocos cupos ayer mandé el correo, la invitación, hay bastante gente interesada, la sala de trading para las que lo conocen al canto, 5 o 30 personas, siempre los sábados tenemos llenos. Así que los que estén interesados, envíenme un correo para confirmar la disponibilidad. Y mañana hacemos más extenso el seminario. Un abrazo para todos, los dejo invitados al seminario de Pablo para que sigan aprendiendo sobre CAP en los precios turísticos, para interpretarlos. Ya, por ejemplo, el IDEX. Mi correo es carlos.quesada.xtv.com. Ahí está. Carlos.quesada.com. Un abrazo para todos y nos conectamos nuevamente mañana a las 9.30 horas de Chile. Gracias. 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 Gracias.